Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Captain Tsubasa han metido actualización y al parecer ahora ya no avisan de las actualizaciones, así que bueno pues tocará entrar todos los días y a ver qué meten han hecho actualización ahora, día 17 y tenemos pues, según esto cuatro cositas pero bueno, yo os voy explicando lo que hay, en realidad sí son cuatro cositas, pero bueno tenemos una historia de evento, traspaso, un aviso de liga y una historia secundaria, vamos a empezar con la secundaria que es menos que comentar, lo de siempre son cuatro bueno, vamos a ver, estas por ejemplo están acabadas, para que me entendáis son cuatro capítulos, hasta el cuarto es historia, en el cuarto es para conseguir a los personajes bueno, consigues unas fichas que luego podéis cambiar por los personajes o por sus habilidades que son estas fichitas, aparte de, bueno, también te dan algún fragmento del personaje pero lo que, lo importante son estas entonces eso, tres niveles de historia y luego el cuarto pues para conseguir los personajes y las cartas lo mismo tenemos aquí con esta nueva y nada, según vayáis avanzando ya sabéis, conseguís tanto gemas por conseguir las estrellas como luego por cada partido que, bueno, que hagáis tanto estos de vídeo, que te dan 50 gemas, simplemente por verlos como luego los partidos que tienes que jugarlos las historias, bueno, un poco para gustos, a mí hay algunas que me han gustado más, otras que me han gustado menos los de estos señores pues no la conozco, así que no sé qué tal está pero por ejemplo, estos últimos tres me han gustado bastante el del Sapporo, Kitayama y el de Hidaka me han gustado entonces, bueno, a lo mejor está también bien esto aún así es fácil, conseguís bastantes gemas y aparte de eso, tenéis aquí las misiones en las tiempo limitado pues tenéis seis días para hacerlas vencer básicamente lo que veis aquí historia secundaria, número 12 principiante, intermedio, etcétera, etcétera y conseguís estas cositas que luego pues las cambiáis en la tienda por lo que necesitáis y aparte de eso pues conseguís gemas que también vienen bastante bien por completar esto tenéis 300 gemas y luego en el general pues tenemos el capítulo 3 esto para conseguir un uniforme así que bueno, 300 gemas por aquí bastantes fichas de estas un uniforme nuevo y las gemas que puedas farmear aquí aparte de los personajes y las cartas luego tenemos la historia de evento que está guay, es esta estas ya estaban así que esto nada no voy a comentar nada y vamos a comentar esta el formato es el típico de lista de recompensas según vayas subiendo la lista vas consiguiendo pues tanto la moneda del evento como estas cositas para los traspasos luego en algún punto también hay gemas y luego está la carta la carta bueno, la carta de este evento veis por aquí por ejemplo en el 100.000 pues hay gemas vamos a seguir más gemas y la carta está más abajo todavía la carta está aquí en los 400.000 la carta tiene una pinta muy muy buena son tres personajes combinación de tres pero lo he dicho tiene una pinta muy buena la verdad no la he visto todavía en acción pero parece muy guay por como se combinan las habilidades y demás vamos a dar el valor máximo así vemos todo el valor máximo vemos que es por 7 el número total de usos en este caso serían 2 el de esta luego si tienes algún plus pues algo más y luego pues depende también la otra carta que tengas entonces el número máximo de activaciones de todas las habilidades por 7 que puede llegar a ser bastante pero luego tenemos potencia de habilidad un 60% cuando el oponente es japonés y luego tenemos otro 50% cuando perdón cuando se utiliza la habilidad si encima es un combo de 3 aumenta 1,5 si es de 4 aumenta 2 y si es de 5 aumenta 3 o sea tendremos un 50 un 75 un 100% y un 150% con esta potencia de habilidad siempre un 50 mínimo luego es japonés pues otro 60 más y aparte de eso no hay que olvidar esto o sea es una carta bastante bestia es como la del anterior evento que era para para los japoneses para Hyuga y no sé que más había eran 3 personajes también creo que era Kojiro no sé da igual bueno la cuestión la otra carta UR pues esta es un poco más de lo mismo y también se nota bastante el poder el requisito pues solo podéis equipársela a Schneider Juvenil Plus no a ninguno anterior y aparte de eso vais a necesitar pues el propio Schneider a Swan Lung bueno a Xiao y a Lewin los 3 tienen que ser Juvenil Plus entonces si no los tenéis en el Juvenil Plus Juvenil más no podréis utilizar la carta así que bueno mala suerte eso es lo malo el requisito tan bestia que hace falta que son los 3 jugadores en Juvenil Plus y puestos en el campo pero si lo podéis hacer es una bestialidad en la carta aparte de la carta pues tenemos como habéis visto más recompensas luego también el tema de gemas ya que son varios niveles no los tengo desbloqueados pero son varios niveles hasta 36 que sería entre 3 pues bueno ya sabéis son 13 niveles los que hay básicamente pues podéis si llegáis hasta aquí conseguís una bestialidad de gemas cosas a tener en cuenta pues las reglas del partido las habilidades de combinación dúo combinación trío y combinación grupo de 4 o más las de dúo 100% trío 200 y las de grupo pues 300% aparte de esto cuando hagáis el partido pues según las reglas de dentro del partido pues conseguiréis más o menos puntos en este caso no lo puedo enseñar ya que no he hecho ningún partido todavía pero siempre funcionan así luego recompensa de puntos pues con cualquiera os dan goles y si metéis con alguno de los 3 que los juveniles plus por cierto son este señor si no me equivoco este no entonces es este señor de Alemania de aquí es este señor y luego este es el otro el de socia juvenil plus pues si tenéis a estos 3 pues mejor que mejor ya que podréis utilizar la carta del evento pero básicamente os dan más recompensas que es esta parte de arriba cada vez que marquéis un gol con cualquiera de estos que marcáis 5 goles con Schneider pues tendríais 5 recompensas y otras 5 por sus goles o sea serían 10 recompensas entonces pues por supuesto utilizarlos si podéis a ellos ya que vais a conseguir más recompensas completar los requisitos para los puntos y luego pues tenéis estas reglas que si utilizáis estas estadísticas pues bueno estadísticas perdón estas reglas especiales si utilizáis cartas de combinación y demás pues vais a ganar estadísticas no entiendo muy bien lo de las estadísticas pero porque tú cuando rematas con una habilidad lo que ganas es poder de habilidad no estadística como tal pero bueno no lo sé habría que comprobarlo y verlo pero básicamente tienes recompensas en cuanto al mercado pues tenemos un poco de todo las cosas que necesitamos para subir la carta que son estas cuatro luego tenemos los dos gacha ticket y luego balones de evolución 4-6 y estos otros bueno de evolución todo de evolución de apoyo de habilidad y evolución del rango de subir el rango si os interesa la carta y conseguís la carta y la queréis subir por supuesto que recomiendo esto también recomiendo que esto gastéis en la tienda en el último día por el simple hecho de que a lo mejor no necesitáis gastar aquí quiero decir si los suministros para subir la carta los conseguís jugando partidos pues no tendréis que gastar aquí entonces podréis gastar los tickets por ejemplo en subir de rango o balones de evolución si no os interesa la carta y queréis aprovechar el evento pues tirad a por los de rango sobre todo por el 6 y también a por los de evolución de apoyo y habilidad también pero bueno los de apoyo me parecen más interesantes pero podéis tirar por los dos si queréis así que nada un poco a gustos del evento no hay mucho más que decir es esto no hay tampoco más eventos vamos al tema de la liga bueno el tema de la liga no lo voy a enseñar aquí porque no está puesto voy a enseñarlo en el aviso que es aquí básicamente el día 24 hasta el día 1 lo que es una semana la última semana de este mes se va a activar lo que es la copa 0 se llama así vale si estaba pensando unas cositas pero nada básicamente se va a activar esta copa ya sabéis cómo funciona tenéis que jugar los partidos o en realidad con jugar no ya basta y según los goles que metas y el poder de tu equipo vas a conseguir más o menos puntos y esa es una clasificación y luego dependiendo de lo fuerte que sea la habilidad que utilices pues vas a ganar otra clasificación hay dos clasificaciones y dependiendo de dónde quedes en ellas pues ganas diferentes recompensas esto lo veremos mejor el día 24 cuando lo metan pero bueno que sepáis que el día 24 lo van a meter y que está muy centrado en lo del tema 0 tanto por los jugadores que hay en traspasos y como por la nueva carta y por todo en realidad entonces bueno está un poco centrado en eso vamos al tema de traspaso porque el jugador que hay está muy bien tiene sus inconvenientes pero está bien sobre todo para equipos 0 bueno antes de nada tenemos 3 traspasos premium bueno el de pago de toda la vida hasta el nivel 5 tal luego tenemos el gratuito de 10 en 10 y gratuito de 1 en 1 aparte de eso también hay unas cartitas que las podéis comprar en la tienda el jugador vamos al jugador aparte que el jugador os haría falta por ejemplo si queréis utilizar la nueva carta bueno la nueva no pero si queréis sacar provecho al evento mejor dicho os haría falta el jugador ya que es bastante bueno pero es bueno en el tema de centrado en el 0 pero vamos a ver todo un poco en estadísticas no destaca tiene todo un poquito de manera resistencia a lo que más y disparo pero no destaca aquí es donde destaca en categorías ya que las cubre todas cubre fuera de Japón cubre Japón cubre Asia cubre América del Sur cubre estrella cubre 0 entonces este jugador vale para cualquier categoría que queráis utilizar es me parece fascinante la verdad es un juvenil plus de Uruguay pero vale para cualquiera entonces está muy muy bien habilidad de equipo 30% delanteros 0 y el resto de jugadores fuera de Japón 10% entonces bueno no es algo muy destacable pero ahí está características especiales aquí es donde él destaca da un 50% cuando hay 5 más jugadores Japón en la lista y otro 50% cuando hay 5 más fuera de Japón estas estadísticas por lo tanto si tienes un equipo mixto de 5 japoneses y 5 fuera de Japón o jugadores como él que cumplen los dos requisitos Japón y fuera de Japón puedes llegar a tener un 100% en las estadísticas ganar un 100% de estadísticas entonces aumentaría bastante pero aparte de eso tenemos más bombardero japonés más 1 remate y contras él tiene las dos cosas también aumenta un 50% la habilidad de remate y contra o sea te pone más 1 y encima un 50% o sea está muy muy bien respeto mutuo cuando Gojiro o sea Hyuga está en el campo en tu plantilla mejor dicho 20% a sus estadísticas y si está en contra pues gana pues gana un 50% las habilidades se pueden dar los dos casos que lo tengas en tu equipo y en contra pero está muy muy bien básicamente una de las dos la vas a cumplir porque vas a meter un Hyuga en tu equipo pero si no también tienes un 50% en contra de Hyuga y hay que tener en cuenta que él tiene una habilidad de contra por lo tanto Hyuga al rematar a ti se te activa la contra y podrías ganarle los duelos bastante bien o bastante fácil respeto mutuo es lo que hemos visto y un pase bueno 0 un pase de 0-2 50% a las estadísticas al recibir un pase de jugadores 0 y da un 50% a las estadísticas al recibir un pase de Juvenil Plus por lo tanto si el que recibes un pase de Juvenil Plus y que es 0 pues es un 100% pero si no lo dicho para los equipos 0 viene muy bien ganas un 50% y luego si no pues en un equipo de Juvenil Plus ya que el es Juvenil Plus pues o Juvenil Plus como queráis decirlo pues también al recibir el pase ganarían 50% de estadísticas así que me parece muy 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 útil si tienes a Hyuga sería un 20% aquí si cumple las dos son 100 son 120% y aquí cuando él reciba un pase pues variamos entre 170 y 220 si no me equivoco si entre eso 170 y 220 pero mínimo pues tener un 120% de aumento en sus estadísticas me parece muy útil y como digo gracias a sus categorías pues bueno entra casi en cualquier equipo al menos que tengamos un equipo de Japón equipación de selección japonesa por la habilidad de equipo pero bueno entraría básicamente en cualquier equipo y un equipo cero pues haría falta si o si es bastante útil mi recomendación como he dicho es muy útil para cualquier equipo tanto pues eso japonés europeo mixto lo que sea y si os sobran las gemas y digo sobrar porque aquí nadie lo garantiza al ser un premium nadie lo garantiza puedes gastarte aquí 60.000 gemas y no conseguir nada o gastarte 3.000 y que te salga la primera como nada es asegurado pues todo depende de lo que os interese en mi caso no voy a tirar ya que bueno es verdad que me vendría muy bien pero es que si gasto aquí todas las gemas luego cuando venga alguno que me interese algún UR o algo no voy a poder conseguirlo entonces en mi caso voy a ahorrar su habilidad pues una habilidad de tiro bueno tenemos dos usos además es de disparo largo entonces no tiene que estar cerca de la portería tiene dos usos de habilidad y aumenta 11% o sea aumenta si bueno un 11% por el número máximo de todas las habilidades ya sabéis como funciona entonces nada lo mismo también está muy muy bien aumenta con resistencia él es lo que destaca resistencia entonces la carta que le trae también es muy buena para él si lo conseguís yo le pondría la carta de remate y la de contra y nada pondría también a Hyugan el equipo ya que le vendría bien y luego pues nada si queréis aprovechar el evento pues podéis meter otros tres o lo que sea bueno la cuestión no nos desviemos el jugador está muy bien y si te sobran gemas o quieres intentarlo pues puedes tirar probabilidad no hay ni que mirarla bajísima pero vamos a mirarla no nos dejemos engañar con lo de que te garantizan un SR nivel 1 o 2 espacios generales SR 10% pero dentro de ese 10 él solo es un 1% por lo tanto bueno luego está pues Lewin si lo quieres o sea están los otros de los eventos y demás pero básicamente él tiene un 1% por lo tanto tienes un 99% de quien no te toque y en los espacios garantizados pues un 100% de SR pero en su caso solo un 1% entonces lo mismo tienes un 99% de quien no te toque bueno 98,0 0,95 pero es un 99 así que por eso digo que bueno vosotros veréis si os interesa tiréis y si no no tampoco sé mucho más que decir bueno traeré otro vídeo lo dicho cuando esté la liga pero eso es el 24 así que supongo que antes de eso traeré algún vídeo eso espero así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like a suscribiros y compartidlo es cortito no sé qué más deciros dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista hasta la vista